¿Hay alguien allí? ¡Te oigo! ¡Vuelve a hacerlo! Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Lo tengo! ¡Vuelve a hacer ruido! Vale, a ver... Supongo que algunos recordaréis que hace ya un tiempo Hice un vídeo en el cual estaba solo en la calle Y, pues bueno, pasaba lo que he puesto al principio de este vídeo Vale, ha pasado mucho tiempo desde entonces Lógicamente la cosa más o menos ha vuelto a la normalidad Pero hay una cosa que sigo sin explicarme Que llevo mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza Porque como habéis visto, se escuchó un ruido, vale Ese ruido yo cuando llegué allí Lo que encontré fue esto He estado mucho tiempo pensando Y... He decidido que voy a volver Al sitio donde encontré la... Donde encontré esta bola Y yo que sé, por lo menos intentar resolver esos... Interrogantes que me siguen pasando a mi por la cabeza aún No hace tanto tiempo Entonces... Vamos allá Bueno, pues este es el sitio exactamente donde empecé a escuchar yo los... Los golpes con la... Con la pelota O sea, fue... Justamente para allí O sea, estamos en el parque de las... De las olas O sea, es... Si lo podéis ver por ahí Esta es la... La pelota que encontré Entonces el sitio Yo creo Que debió ser por aquí Aquí en el césped Más o menos por aquí No sé si... No, se puede ver por aquí La cosa es, si con esta pelota lo que hicieron fue golpear Sobre esa valla O sobre tal vez a lo mejor alguna farola Que pudo haber sido aquí También Es que he querido volver al mismo lugar para averiguar por qué sucedió esto O a lo mejor no hay nada tampoco, es que... Que no lo sé Y ver si puedo encontrar algo más... Algo más por aquí Pero claro, ¿Dónde? Vale, vale, ya sé dónde ha podido ser el horto, vale Este puede ser el sitio Vale, lo que está claro es que sí que viene de aquí Si el sonido viene de aquí Y la pelota estaba a 400 metros Aproximadamente Eso es alguien que lo ha querido dejar ahí queriendo Pero ¿Quién Querría No sé, llamar mi atención ¿Y para qué? Espera, voy a grabar un poco por encima Hostia, es que es todo tan raro Es que da hasta cagué, chaval No voy a grabar No voy a gritar mucho porque... Estas horas... Voy a probar a grabar A ver por aquí encima ¿Hola? ¿Hola? Hostia, me cago en... Joder Con... Jodido gato No, de verdad que casi me da, eh O sea, después de que casi me he matado un susto un gato, tú, ya, ya Y con todo lo que ya ha pasado, que no, que no, que no, se me voy ya Ya me quedé, hostias Pero me sigue quedando la duda, eh Pero me sigue quedando la duda, eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.